Voy a hacer un vídeo coche, acabo de recoger mi hija que ha ido a esquiar y con el cole, aquí se esquía con el cole, también hacen más deportes, pero esquía y me explicaban los grupos de nivel que han hecho, que esto es muy importante, entonces, verdad que no todo el mundo esquía de la misma manera y hay diferentes niveles y no puedes poner a alguien que no sabe esquiar o a alguien que sabe esquiar mucho, pues igual que hay diferentes niveles de esquí o de opinión del esquí, hay diferentes niveles de nivel de pensamiento, no todo el mundo piensa igual, hay gente que piensa mejor y hay gente que piensa peor, o gente que está en un nivel 1 y gente que está en un nivel 4 o en un nivel 15, entonces, claro, no todo el mundo opina o analiza con el mismo valor, ¿qué quiere decir eso? quiere decir que en el trabajo, por ejemplo, pues no todas las opiniones tienen el mismo peso, muy mal me pese, ¿por qué? pues porque no todo el mundo analiza igual, igual que, imagínate que decimos, vamos a la copa del mundo de esquí, venga, vamos todos, que todos somos iguales, no coño, no somos iguales, no podemos ir todos a la copa del mundo de esquí, yo que esquío muy bien y que he sido monitor de esquí, que estudié, me pagué los estudios haciendo monitor de esquí en invierno y en verano de rafting y de calla, que época tan bonita, no podría ir a la copa del mundo de esquí, entonces, no todo el mundo esquía igual de bien, no todo el mundo piensa igual de bien, y esto es un problema, esto es un problema, pues porque al final, como que es muy democrático algunas cosas y no todo el mundo puede emitir opiniones o razonamientos o análisis con la misma calidad, ¿y dónde se ve esto más? pues se ve sobre todo en las empresas, en las reuniones de vecinos, en todo, en organizaciones, con amigos, vamos a ir de vacaciones a no sé dónde, a lo mejor no todo el mundo puede decir dónde podemos ir de vacaciones, cuidado, cuidado, o hacerse un canalisis, que sé que estoy repetitivo, pero es que quiero que el mensaje cale, no todo el mundo es que igual de bien, no todo el mundo piensa igual de bien, y algunas opiniones, si las tenemos en cuenta, tendremos muchos problemas, sí, 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 porque a lo mejor son parciales, descontextualizadas, no han tenido en cuenta elementos que otras personas han tenido en cuenta, son mediatizadas por un interés propio, hay muchas cosas, hay gente que es capaz de separarlo todo, y hay gente que no, hay gente que es capaz de bajar por pistas negras, o pistas, o sea, vírgenes, montañas vírgenes, y hay gente que no es capaz de bajar ni por una pista azul, ni por la de diputantes, es que yo ya lo siento, pero es que la vida es así, entonces, a lo mejor tú no sabes esquiar, y no puedes bajar por una pista azul, pero eres un gran nadador, pues oye, tú dígate a nadar, y deja que esquíen otros, pues a lo mejor no analizas bien, pero eres muy creativo, pues oye, tú dígate a crear, y deja que analicen otros, o sea, mucho cuidado, mucho cuidado, porque tendemos a dar la misma importancia a la opinión de cualquiera, y no, 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 hay pensamientos de más calidad, y pensamientos más sesgados, si quieres saber más del tema, puedes leer un libro de un tal Tomás Navarro, que se llama Piensa Bonito, donde explica todos los errores de pensamiento que hay, y 9, 8 en detalle, y 150 enumerados con alguna cosita, ¿sí? Ay, qué complicada es la vida, ¿verdad? Sí, 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 esto tampoco no tiene que suponer algo como classy, ni o classista, o ni mucho menos, sino ser consciente de tus limitaciones, porque mucha gente no es consciente de esas limitaciones, y tú tienes que hacerle ser consciente, yo bajo por la negra, rodilla rota, ala, venga, y al hospital, operación, y tres meses de recuperación con el fisio, hazle consciente de que no puede bajar por una pista negra, que no puede bajar, que no, que estás loco, o que te pasa, por lo mismo, tú en este tema no puedes aportar nada, no pasa nada, no vengas a la reunión, o no la líes, o yo qué sé, o por muchas gracias, lo tendremos en cuenta, pero no, no, no es lo mismo lo que tiene cualquier persona, hay elementos como la experiencia, lo vivido, la capacidad de análisis, etcétera, y luego hay otra cosa, y con esto ya acabo, que es que la ignorancia es muy atrevida, muy atrevida, mira, te pongo dos ejemplos, hace, con mi mujer, cariño, un saludo, hace días me dice, Tomás, tú no te equivocas nunca, digo, mira, pues en algunas cosas no, en algunas sí, pero en algunas no, nunca, para nada, pero seguro, coño, porque, ¿sabes por qué? Pues porque pienso, de saque, que me puedo estar equivocando, de saque, siempre, coño, pues no he hecho un libro con los errores de pensamiento, no me lo voy a explicar, pienso que me puedo estar equivocando, y entonces analizo, de nuevo, lo que estoy viviendo, lo que ha sido y tal, lo que estoy analizando, la decisión que tengo que tomar, etcétera, para ver, identificar si hay algún sesgo, y gestionarlo, y cuando ya estoy seguro, de que no hay sesgo, si pienso bastante bien, todavía le doy otra vuelta, con algunos temas, con todo no, hay que ir mirando un croissant de chocolate, o una enchaimada, ahí no le doy dos vueltas, pero, con temas serios, sí, y no me equivoco, porque analizo, desde la humildad más absoluta, y la clave de eso, es la humildad, ¿vale? y el otro tema, ¿cuál era? este era uno, y el otro era, no me acuerdo, ya me vendrá, mira, así tengo que hacer otro vídeo, ¿sí? así que, mal te pese, a veces, tenemos que decirle a alguien, que no puede bajar por una pista negra, aunque él crea que sí, pero no, que no puede opinar sobre según qué tema, aunque él crea que sí, porque no, ah sí, el 70% de las personas, se creen más listas, de lo que realmente son, y eso es un problemón, pero gordo, 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 gordísimo, de, ¡pa! esto lo hago yo, esto es muy fácil, esto, te lo hago yo, por la mitad de dinero, ¡ja! y así pasa lo que pasa, así pasa lo que pasa, antes que no hay cosas evitables, bueno, ya lo dejo, casi 6 minutos de vídeo, cualquier duda, preguntad un correo a Tomás, arroba Tomás Navarro, el club de los psicofans, ya está en marcha, de momento, reenviarme los correos, si queréis participar, y yo os explicaré, porque quiero hacer dos cosas, para el 2024, una la tengo clara, la otra la tengo que dar forma, la voy a dar forma, mientras mi hija, la estación de estas colares, ahora hasta el próximo vídeo, ¡chao, chao!